Dos sujetos armados fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva de Cancún en las inmediaciones de la región 91, luego de que algunos testigos los reportaron al número de emergencias 911 cuando los sospechosos circulaban a bordo de un auto Versa color negro. En este caso, los guardianes del orden actuaron de manera oportuna y lograron detectar la unidad sospechosa a la altura de la manzana 32 y les marcaron el alto. En la revisión, los oficiales encontraron dos armas de fuego, los arrestaron y los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación.